En este vídeo te voy a enseñar 10 atajos fundamentales de teclados para editar más rápido en Photoshop. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar y vamos directamente al atajo número 1. Si tenemos muchas pestañas abiertas, podemos cambiar cada una de ellas apretando CTRL-COMANDO-TAP. Con la tecla CTRL-COMANDO apretada podemos ir apretando TAP-TAP. TAP-TAP para ir cambiando entre ellas. Si apretamos CTRL-TAP vamos a cambiar pero en sentido opuesto, hacia la izquierda. CTRL-COMANDO-W cerramos cada una de las pestañas. Pero no confundirse con mayúscula W. La W cuando la apretemos, o la W como le dicen en España, nos va a llevar a las selecciones rápidas, a estas selecciones mágicas, digamos, donde tenemos seleccionar objeto, seleccionar herramienta y herramienta varita mágica. Si apretamos la W, estemos en cualquiera de las posiciones, vamos a ir a la posición esa de la herramienta. Pero si apretamos, en vez de CTRL-COMANDO-W, apretamos mayúscula W, lo que va a pasar es que vamos a intercambiar entre todas las herramientas rápidas de selección que tenemos en esa posición. Si apretamos CTRL-COMANDO-N, muy rápidamente podemos ir a crear un documento nuevo. Esta es una función que es bastante conocida, un atajo muy conocido. Pero bueno, vamos a crear uno de 1920x1080. Si apretamos CTRL-COMANDO-N, lo que vamos a hacer es traer la ventana de crear una nueva capa. Esto realmente es genial, porque muchas veces queremos crear una capa nueva y ya colocarle el nombre. Entonces con este atajo, apretamos CTRL-COMANDO-N, le ponemos el nombre, por ejemplo, oscurecer. Y podemos aquí mismo elegir el modo de fusión. Por ejemplo, es un modo de fusión, oscurecer, que vamos a utilizar. Así que también hasta me permite rellenar de un color neutro para oscurecer, que es el blanco. Cosa que no voy a hacer, lo voy a dejar en transparente. E incluso me permite aquí, en color, elegir algún color para esta capa. Yo le voy a colocar un color violeta y le voy a dar OK. Entonces esta capa nueva me va a aparecer con el color y ya la voy a tener en modo oscurecer. ¡Qué genial es esto! Ahora, si lo que queremos hacer es crear una capa nueva mucho más rápido, que no me salga este cuadro de diálogo porque no quiero perder el tiempo. Yo solo lo que quiero es una capa nueva para, por ejemplo, empezar a usar el pincel. Voy a apretar, control, comando, mayúscula, alt, n. Y vamos a obtener directamente la capa nueva aquí. Una capa convencional, transparente, con el modo de fusión normal. Y esto me permitiría, por ejemplo, empezar a utilizar cualquiera de los pinceles. ¡Ya! En el atajo número 9 tenemos los números. Vamos a eliminar todo esto. Vamos a utilizar este atajo que vimos antes, control, comando, mayúscula, alt, n, para crear una capa nueva. Y voy a crear con un pincel. También lo podemos hacer con tampón de clonar o con un montón de otras herramientas de pincel. En este momento tengo la opacidad al 98%. Medio engorroso venir hasta aquí y tener que cambiar desde acá o escribir un número por aquí. Realmente no es rápido de realizar. Si quiero ir a la opacidad al 100%, directamente puedo colocar en el teclado el 0. Y voy a tener una línea del 100%. Si necesito una opacidad de 10%, simplemente voy a apretar el 1 y pintar. Ahí tenemos opacidad del 10%. Si aprieto el 2, voy a tener un 20, el 3, un 30, el 4, un 40, el 5, un 50. Y así sucesivamente hasta el 0, que va a ser el 100%. Muchas veces necesitamos tener una opacidad exacta. No me serviría un 50%. Por ejemplo, yo aquí tengo 10, 20, 30, 40. Y acá tengo un 50%. Supongamos que necesito un 45%. Esto lo voy a poder hacer apretando consecutivamente, relativamente rápido, para que no detecte que es otro atajo, el 4, 5. O sea, literalmente escribo 45 y voy a tener aquí el 45. Esto sirve lo mismo como por ejemplo para el, no sé, el 23. Escribo rápidamente y voy a tener aquí en el medio el 23. Vamos a poner por ejemplo 78, tengo por aquí el 78. Vamos a colocarlo al 100% y voy a elegir este otro pincel. Vamos a ver, también cambiar el color ya que estamos. Aquí tenemos el flujo al 100%. Si aprieto mayúscula 1, voy a tener el flujo al 10%. Igual que antes, pero esta vez con el flujo. Mayúscula 2, 20%. Mayúscula 6, 60%. Y si necesito un número exacto, yo habitualmente utilizo un flujo al 10%, que lo suelo hacer con mayúscula 1. Bueno, alguna de las veces he utilizado al 8%, por ejemplo, tendríamos que apretar mayúscula 0, 8. Claro está porque tiene solo un número, entonces ahora sí voy a tener menos del 10%, voy a tener un 0, 8. Si quiero escribir 12%, no tengo más que apretar 1, 2. Aquí me olvidé, me lo puse en opacidad. Voy a apretar el 0 para el 100%, me olvidé de la mayúscula 1, 2 y tengo el flujo al 12%. Si te quedó alguna duda de la diferencia entre flujo y opacidad, te lo voy a mostrar con este mismo pincel. Vamos a apretar mayúscula 0 para el flujo del 100% y el número 1 para opacidad al 10%. Vamos a hacer un círculo que va hacia el centro. Yo sigo pintando, sigo pintando, sigo pintando, sigo pintando, sigo pintando infinitamente y siempre voy a tener 10%. Si yo tengo el flujo al 10%, vamos a apretar el 0 para poner la opacidad al 100, mayúscula 1 para poner el flujo al 10% y hago lo mismo, voy a tener un 10% constante. Entonces si sigo en el medio, pintando y pintando y pintando, va a llegar un punto en que de tanto pintar voy a tener un 100% de opacidad. Eso lo puedo ver con el selector de color. Si aprieto por aquí, tengo Fs que son blancos y aprieto aquí y tengo 0s que son negros. Y por último y como yapa, porque esto es algo que me ha pasado un montón de veces. Si nosotros apretamos CTRL W, vamos a cerrar la pestaña. Si apretamos CTRL TAB, vamos a intercambiar entre ventanas, como vimos los primeros atajos. Pero si apretamos CTRL O COMANDO Q, que está exactamente en el medio y te puede pasar que te confundas, directamente te va a cerrar Photoshop. Vamos a ir a Archivo y podemos ver que aquí donde dice Salir es CTRL Q. Y más de una vez me ha pasado de cerrar el proyecto en el que estaba trabajando. Y no es para nada placentero, te lo puedo asegurar. ¿Cómo podés hacer para que no te pase esto? Simplemente cambiando el atajo. Para eso voy a ir a Edición, Métodos abreviados de teclado. Y aquí, en esta parte, vamos a tener lo mismo que en la barra de ventanas, en la barra de menú, mejor dicho, aquí superior. Entonces voy a ir a Archivo, porque estaba en Archivo, y voy a bajar hasta donde diga Salir. Sigo bajando. Acá está, aquí lo tenemos. Lo mejor que podés hacer es borrar con Backspace. Apretás una vez, lo borrás y le das OK. Ahora sí, nunca cuando apretes CTRL Q, te va a sacar del programa. Nada mejor que eliminar ese atajo para editar más rápido. Muchas gracias a los que compraron el curso de Photoshop y a los que deciden ser Patreon y otras donaciones, ya que es por ustedes que yo puedo seguir subiendo videos cada día.